El otro día una amiga, coño, quiero, o sea, estoy buscando como con quien, no sé qué, no sé qué. ¿Coger? Ajá, ajá. No quiero nada. No sé qué, no sé qué, coger. Ok. Quiero con no sé qué, no sé qué, con alguien, me gusta, no sé qué, no sé, hashtag, no sé qué, no sé qué. La autocensura, autocensura en YouTube. Hola a todos, este es otro episodio de Nadia María, podcast. ¡Qué emoción, Silvia Patricia! ¿Cómo está Nadia? Estoy bien, ¿y tú? Bien, estoy muy emocionada. Yo estoy emocionada porque Silvia Patricia es complicada para invitar. No, bueno, me dijiste y te acepté de uno. Mentira, en verdad, en verdad, Silvia me dijo, invítame para el podcast ahí, pues. Es verdad. Y yo le dije, vente un día, pues, y ya, y se cuadró y estás aquí. Ay, te quiero mucho. Yo también. Mira, Silvia Patricia, a ti te gusta que te digan Silvia Patricia. Silvia Patricia me dice más que todo mis papás, porque mi mamá se llama Silvia. Entonces era como Silvia Patricia para diferenciar a Silvia. Claro, correcto. Pero se ha popularizado Silvia Patricia. Sí, o sea, para mí tú eres Silvia Patricia. Sí. En Twitter tengo Silvia Patricia. Bueno, X. Ajá. Ay. No, X. La aplicación, chica. Ah, ok, ok. En X. Claro. Ah, pero, claro. No había entendido. Bueno, Silvia me matió. Dijo, no quiero hablar más de mi nombre. Si acabó el Silvia Patricia, bueno, X. X. No se habla más de Silvia Patricia. ¿Te han sacado la numerología de Silvia Patricia? ¿Qué significa? ¿Tú sabes hacer eso? No. O sea, la de los nombres no. Ni la de los nombres ni la de los países. Solo sé hacer la de la fecha de nacimiento. Ah, porque de los países también se hace. Sí. Y también se hace astrología de los países para ver si tú... El astromap. Ese me lo sé. ¿Y lo sabes hacer? En internet está todo. Didi Days. Tiene su vaina que te lee la cartografía. Pero está difícil de interpretar. La cartografía astrológica para ver qué mueve en ti el país donde tú estás, supuestamente. Y hace muchos años atrás, Yanmarie me dijo que... ¿Quién es Yanmarie? No, mentira. ¿Te imaginas? Este, me dijo que ella se lo había hecho con Puerto Rico. Y que... Le salió horrible. Terrible. Pero se lo hizo después. Y entonces entendió todo. Entendió todo. Dijo, ah, claro, ahora entiendo todo. O como cuando ya se iba a ir, era el asunto, ¿no? Pero era como que, ah, bueno, ya entiendo todo. Miren, voy a salir de todas las obligaciones primero que nada y antes que todo para después desplayarme o lanzarme como gordo en tobogán con Silvia hablando aquí de todo lo que se tiene que hablar, ¿ok? Suscríbanse. ¡Ay, qué emoción, Silvia! Suscríbanse. Suscríbanse. De una. Ay, no, que sí, no hay nadie. Comentarios. Ay, les amo juntas. Deberían hacer un podcast. Marico, nunca falta uno que hagan... Salga uno en un podcast, el otro deberían hacer un podcast. Deberían hacer un podcast juntos. Y que claro que deberíamos hacer un podcast juntos, pero haría un... O sea, existiría un solo podcast. Exacto. Y ya, o sea. Pero es que hay química, o sea, uno invita a la gente que uno tiene... Bueno, no, también hay gente con la que uno descubre la química cuando la invitas. Sí. Y con los que descubres que no tienen. Ay, quiénes serán. Antipática. Ay, ojalá que sea un buen match. No, yo creo que sí, comenzamos bien. Nosotros hemos hablado paz a toda la vida, así que... Juntas infinitamente. Hasta cuando no nos teníamos confianza. Sí, es verdad. Es verdad. O sea, ¿quieren saber cuándo nos teníamos confianza? Y métete en mi Patreon, porque eso es lo que vamos a hablar en mi Patreon. Pero, chisme, chisme, pago. Chisme en Patreon es rico. Chisme, chisme, pago. En verdad, todo el mundo quiere chisme y quiere chisme gratis. No, chamo. Así no es. Patreon existe para que el chisme sea pago. ¿Ustedes creen que es para ayudar el podcast y ayudar a los artistas? No es para pagar por el chisme. Claro. Sí, sí. El chisme vende. El chisme vende, el chisme vende y punto que sí. Por favor, muchachos, revisen que estén suscritos. Todos los episodios es lo mismo. Carlos José, saludo para ti que me escribiste. Tenías razón, Nadia, no estabas suscrito. Y te veo desde el episodio cero. Eso es lo que no queremos. Está bien. Yo a veces... Hoy, por ejemplo, se me había olvidado. Yo buscando como un canal de YouTube que me gusta de yoga, que encontré una muchacha de yoga muy chévere. ¿Estás haciendo yoga? Sí. En tu casa. Con los tres perros que no te dejan hacer posiciones. No estaba suscrita. Estoy viendo los videos hace como un mes. Está mal. Suscribirme, ¿vale? Pobre Luli. Luli. Saludo para Luli. Saludo para Luli. Luli Yoga. Yo también quiero hacer yoga porque, bueno, de eso vamos a hablar justamente en este episodio, ¿no? Pero, ¿qué cosa pasa dentro de dos días? Dentro de dos días. Paso mañana, muchachos. Casi chistes. 25 de abril con Soch. Ustedes dirán, Soch, claro que sí. O sea, comediante venezolana mexicana. Mexicana. Increíble. Siempre. Foro 37 a las 8 de la noche. Entrada www.lanadiamaria.com. Igual aquí está apareciendo el banner del amor. Ya les dije que se metieran en mi Patreon. Ya salía de las obligaciones. Relájense y cooperen. Préndanse lo que se quieran prender. Bébanse lo que se quieran beber. Llegó Silvia. Llegué. Llegaste tú. Llegaste a la Ana de María Podcast. Llegaste a la Ana de María Podcast. A mí, ¿sabes que yo hago el podcast solo? Y esto es como, bueno, tú lo sabes porque tú, José hace podcast solo y uno anda como en un trance de hacerte la pregunta, respondete, reflexionar, todo al mismo tiempo. Entonces, yo guardo como algunas cosas que yo digo, coño, esto está bueno para hablarlo. O cuando venga alguien, para no sentirme como una loca hablando sola, ¿no? Y hay dos cosas que quiero hablar contigo. Una es un dilema. Ok. Un dilema al que me enfrenté en una reunión de amigas. ¿Qué pasó? Ajá. En una reunión de amigas. Estábamos discutiendo sobre cuál es la postura que uno tiene que tomar, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes un amigo, que es que normal, o sea, esto sirve para hombres y para mujeres, pero normalmente pasa más con hombres, ¿no? Pero tienes un amigo que es un coño de madre. Ajá. Y tú lo sabes. Ajá. Y de repente este amigo está saliendo con una amiga tuya. Ajá. Porque ni siquiera son del mismo contexto, sino que, bueno, se juntaron. O sea, porque la vida es una... Cuando tú dices, coño, la vida es una caraota. Ajá, sí, es una caraota. El punto de unión eres tú. Ni siquiera. Ah. O sea, sí o no. O sea, porque no es una realidad, pero pudiera ser yo o no, ¿no? Entonces era, o sea, esto pasó en algún momento, pero mi conflicto era, si yo debo decirle a mi amiga que este es coño de madre, es un coño de madre, ajá, porque es mi amigo y yo no le puedo echar la burra para el monte, pero a su vez mi amiga es mi amiga. ¿Ves? Entonces ahí se me planteó la duda. Una duda que lleve a terapia. Ok. Y le dije a mi psicóloga, ¿y entonces yo qué hago aquí en esta situación? Porque me siento, además de que soy géminis comunicativa. Era como, no sé a dónde estoy llegando con esto, no sé si hacerme la huevona infinito. Yo creo que tienes que hacerte la huevona porque me te sé en esos pedos. Ajá, pero supongamos esto, que tú eres mi amiga, ¿no? Somos. Ajá, somos amigas, tienes toda la razón. Pero mira esta situación. Tú te enteras que yo sabía que José era un coño de madre y te hace una coño de madrada, ¿no? Entonces tú me dices, Nadia, me enteré por José que tú sabías. Que él era un coño de madre y no me dijiste. Ajá. Y no me dijiste. ¿No es rol o de pedo entre amigas? O sea, yo creo que en ese caso habría un pedo porque la persona está como irritable. Porque tuvo un conflicto con esta pareja que se supone que es mala. Ajá. Y creo que ahí vendría como un buscar culpables, buscar castigar a gente por esa relación fallida. Pero realmente no tienes que tener ninguna responsabilidad sobre las decisiones de los otros, es lo que yo creo. Eso fue lo que yo pensé porque dije, bueno, son dos personas adultas. Claro, ya. Ahora, en un momento yo dije, aquí hay una persona que es, ¿cómo se llama? Afectiva dependiente, ¿no? Y la otra persona es coño de madre. Entonces yo dije, este es el match perfecto para que esta salga jodida. Estamos claras, ¿no? Sí, claro. Entonces yo dije, palabra cierta esa corneta. Yo por dentro, ¿y qué coño es? La madre, palabra cierta esa corneta. Si se escuchó, se escuchó. Si no, palabra cierta. Mira, entonces yo dije, yo voy a decir un poco. O sea, tipo, pregunté, ¿tú quieres una vaina seria o quieres coger? Ah, bueno, claro, tiene que haber como una, tiene que estar todo claro desde el principio. Ajá, entonces ella me dijo, yo quiero coger. Y dije, no me voy a meter. El otro día una amiga, coño, quiero, o sea, estoy buscando como con quien, no sé qué, no sé qué. ¿Coger? Ajá. No quiero nada. No sé qué, no sé qué es coger. Ok. Quiero con no sé qué, no sé qué con alguien, me gusta, no sé qué no es. La autocensura, autocensura en YouTube. Ajá, que quiere coger y no quiere empatarse. Ok. Y esto es importante como que, coño, mira, te voy a presentar a este carajo y dirle de una adelante que este chamo es raro, está bueno como para eso. Ajá. Ajá. Exacto, eso ahí. Entonces, cuando ella me dijo, solo quiero coger, dije, ya, yo no me voy a ir a decir todo lo que yo sé porque no tiene sentido porque esta jeva no quiere. Yo lo que dije fue, se está autoengañando porque sé que me dijo que quería solo coger, pero sé que va a quedar en papá. Pero ya eso no es peo mío. Claro. Eso ya es como, ah, bueno, deja. Se está cayendo a paja. Se está cayendo a paja. Lo importante es no caerse a paja mental. Exacto. Yo creo que si, por ejemplo, supongamos que la vaina fuera más grave, tipo, que el carajo, no sé, ponte tú, es, no sé, un, iba a decir infómano, pero no era la palabra. Un chígolo. No, como que se llama este término psicológico que está de moda mucho ahorita. Para referirse a qué tipo de hombre. A los que te manipulan, eh, narcisista. Narcisista. Ajá, supongamos que este carajo es un narcisista. Egocéntrico. Maltratador psicológico, qué sé yo qué, ¿no? O sea. No sean así ya. No sean así ya, pero es como, como que ahí yo diría con respecto a mi amiga, tipo, bueno, mosca, no te den pepes, no le contarían mayor vaina. Y si ella me llegara a decir, marica, ¿por qué tú no me dijiste que este carajo era así? No, es tipo, ten cuidado con ese chamo porque, sabes, puedes salir jodida. Pues eso sería como la... Yo también, y después le diría, tipo, si ella me reclama, le diría, ponte en mi lugar. ¿Tú me lo hubieses dicho? Sí, me jodí otra vez. Claro que te va a decir que sí. Yo te lo hubiese dicho y es mentira. No, pero no es mentira. Es lo mismo que con los cachos, creo. O sea, verá... Uy, no, eso sí. O sea, verá... O sea, si yo veo a Joshua en una marisquera... Tú me lo dices. Yo me muero callada. ¿Tú te mueres callada? Claro, yo no me quiero meter en ese problema. Yo tengo este pacto con mi mejor amiga. Eh... Si yo veo a nadie, a Joshua. Ajá. Si yo veo a nadie, a una marisquera, yo me quedo callada. Yo tengo este pacto con una mejor amiga, tipo, nosotras nos vamos a creer. ¿Sabes? O sea, tipo, yo vi a tu esposo montándote cacho y tú me vas a creer. Y tú no le vas a decir nada a tu esposo de quién lo vio. Hay que tener esa conversación. ¿Tú quieres que yo te diga esas cosas? Sí. Entonces yo te las voy a decir. Yo moriré callada diciendo quién me lo dijo. Pero no me vas a odiar a mí después. Ni te voy a odiar a ti. Y creo que este pacto se tiene que hacer con personas que son... Que tienen responsabilidad afectiva. Yo tengo responsabilidad afectiva. O sea, y la trabajo mucho en terapia también. Pero creo que sí es importante porque, coño, también depende de lo que signifique para ti una montada de cacho. Por ejemplo, yo jamás haría este acuerdo con estas... Con amigas tóxicas que yo tengo que han perdonado mil cachos. Ajá. Que te forman un peo a ti por chismosa. Que le dicen al carajo, me lo dijo nadie. Y entonces el tipo te odia. Se daña tres. Se daña todo. Tres personas a la vez. Ajá. Eso jamás lo haría con alguien así. O sea, es como marica. Yo ni me enteré. Ay, yo no lo vi. Nada que ver. Pero, por ejemplo, con mi mejor amiga tenemos este pacto. ¿Cómo estás con tu mejor amiga si yo soy tu mejor amiga? Con la otra, con la que está en Venezuela. Marico, tres veces ha salido Silvia aquí en México. Las últimas veces que sé, no me ha dicho nada. ¿Quién es mejor amiga de quién? Para reflexionar, muchachos. Se los dejo aquí para que me escriba. Ya empezamos. Ya empezamos con la peleadera. Porque la peleadera en vivo, nos encanta la peleadera en vivo. O sea, ¿cómo se va a desenvolver esto? Pague Patreon, pague Patreon. Bueno, entonces yo creo que conclusión es, uno tiene que saber hasta dónde decirlo. Pero sí decir un que sea un poquito porque es tu amiga de verdad, verdad. Sí, sí, sí. Está bien. Está bien prevenir y cuidar a las amigas. En verdad, sí. En verdad, sí. Sobre todo depende de la magnitud del otro. Pero si es que sí, monta cacho y ya, bueno. Igual no monta cacho, muchachos, eso está mal. No, abran la relación, discutan. Las relaciones abiertas son una falsa, es una mentira que inventó un carajo que no se podía guardar ese huevo. No, pero está bien, Marica, por lo menos la dijo. Sí, es verdad. O sea, se llevan por el medio siempre alguien. Yo voy a hablar de las relaciones abiertas un día aquí con Mike de Orangután, que le fue buenísimo. Hola, Mike. Mira, yo conozco gente de verdad que ha estado en relaciones abiertas y siempre hay una parte que no está completamente enterada de todo. O siempre hay una parte que está... Bueno, pero igual uno chismeando aquí por lo que ve en Instagram, en verdad. No, pero yo conozco gente cercana. O sea, de gente de confianza que me ha dicho, tipo, yo abrí mi relación y salió mal. O sea, y todas las que conozco de confianza han salido mal. Pero bueno, ese es un tema que vamos a hablar en otra oportunidad y donde me voy a desplegar y tratar de buscar expertos en la materia. En relaciones abiertas. Sí, sí, en relaciones abiertas. Y bueno, mi mamá que es psicóloga, dice que el ser humano todavía no está... O sea, que necesitas demasiada evolución para poder tener las dos partes felices. Porque siempre va a haber una más que otra. Yo creo que hasta las tres, porque verico, o las que sean que estén involucradas, porque si no... Si una no está... O sea, si ya una no está bien, eso no va a funcionar. No va a funcionar, sí. Y si a la que metes a la tercera, también las condiciones con las que metes a la tercera o a la cuarta o a la quinta o a la sexta. O sea, sí. Yo, de hecho, yo estoy como que más a favor del polimatrimonio que de la relación abierta. Porque hay como más legalidad. O sea, como que todo el mundo casado. Todo el mundo casado, y aquí todo el mundo sabe que hay un jeque... Como los árabes. Ajá, exacto. Aquí este jeque... ¿Tú tienes para mantenernos a las cinco? Sí, perfecto. Incluso es más... Sale mejor, porque no... Claro, pero fíjate, por ejemplo, en el sexo, si coges a una, en la ley árabe, tienes que coger a todas. O sea, pobrecito él, bueno, pero ¿quién te manda, no? Estarte casando con cinco mujeres. Pero por lo menos tú no tienes que darlo todo. O sea, si tú estás cansadito una noche, tú te pones de acuerdo con María Patricia. María Patricia, ¿quién le va a mover el huevo hoy a ver? O no voy pendiente tanto. Exacto. O sea, ¿quién dan hoy? Fulano. Así, uno se va repartiendo las vainas. Claro, claro. Se va rotando. Creo que es más fácil. O sea, pudiera estar un poco más de acuerdo con eso. Voy con la siguiente. Como Surti, la de Cumaná. Ah, mira, Cumaná. Surti Cooking, la que hace el contenido este. De las recetas y que cocina. Cocina y le da a los niños allá en Cumaná. El esposo de ella, ella es una de las esposas. ¿De cuántas? No sé cuántas son, pero son... O sea, es un árabe en Cumaná que tiene sus tres mujeres, dos mujeres. Y esa mujer está montadísima, tiene una casa bellísima. Bueno, pero es que me parece... ¿Ves que sí estoy un poco más de acuerdo con el polimatumón que con la relación abierta? Exacto. O sea, llegamos al punto. Porque hay que casarse con varios. Hay que casarse con varias. Y además que te... Siento que es más trabajo para el hombre. Pero está bien, pues. No, bueno, pero igual debería... Coño, si... O sea, si vamos a crear esta ley, las mujeres también que puedan tener varios esposos, no solamente el hombre. Exacto. Si tú lo decías. Pero yo, en este lugar cómodo en el que me veo, en este momento, no sé si quisiera mantener cuatro maridos. O tener más de un hombre contigo. Ajá. ¡Uf, perra! Marica, porque si un hombre te quita tiempo de vida, imagínate dos. No, chico. No, no, no. Por eso es que es al revés. Es al revés. Maldita sea. Maldita sea, vale. Que la dilla me va rechera. Es una rechera la vaina. Mira, el segundo dilema. ¿Cuál? Un carajo me escribió, uno de mí, un carajo no, chico, un seguidor bello, un beso para ti, ¿no? Me escribió, coño, por favor, desarrolla esto en un episodio, porque ¿qué la dilla? En episodios anteriores hablé sobre, estaba hablando de regalos. Y ahí como, de repente toqué un poquito el tema de los cumpleaños, y está el bendito dilema de cómo se felicita ahora por cumpleaños, ¿no? Que qué la dilla, la presión social de montar una historia para que alguien se sienta felicitado. Que es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que montar una historia para que yo, para que tú sepas que yo te quiero? Son costumbres modernas que se están adoptando. Y que son una la dilla, ¿sí o no? Sí, son, porque yo no, yo no monto cumpleaños de nadie. Y ya, ya a mí nadie me monto cumpleaños. Y no montas cumpleaños porque te da la dilla justamente que el que no le montas... Sí, porque entonces monta un cumpleaños tuyo, entonces no monto cumpleaños, el cumana se jodió la amistad. Totalmente. Entonces no monto de nadie. No montamos de nadie. Así mismo pienso yo, tal cual. Entonces, a las personas que yo sé que todavía están trancadas, que me odian porque no le monté fotos, le monto fotos en mi perfil personal, que es familia, amigos, tal. Ahora, de repente, si estamos en el cumpleaños. Ah, bueno. Estamos cantando en cumpleaños. Me invitaste para el cumpleaños, foto. Coño, claro. Foto, feliz cumpleaños, vale. Me invitaste aquí a comer tu torta, cantarte el cumpleaños, te tomo una fotito. Te tomo tu fotito, te hago, ay, feliz cumpleaños. Eso sí. Pero no creo que tiene que ser obligado nada. Porque aparte son como demasiadas... O sea, tienes que hacer como muchos checks ahora con los cumpleaños. Antes era como una llamada. Un mensaje de texto. Feliz cumpleaños, te llamé, listo. A mí me gusta más llamada que mensaje de texto con las personas cercanas. Que quieres, con las más cercanas. Sí. Ok. Yo... O sea, yo a ti te llamo. ¿Y voice note? No, yo te llamo. Sí, tú me llamas. Tú eres de llamar. Pero es que, por ejemplo, yo odio las llamadas. Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Pero ¿cómo hacemos? Yo no atiendo esas llamadas. En el humano es un animal nosotros te hemos llamado como ocho veces. Que mentira. Que nunca hayas atendido. Siempre tenemos el reto. Y que llama a nadie a ver y no atiende, marico. Es impresionante. No atiendo, marico. Es que no atiendo. Me da una pesadilla. Y lo peor es que yo... Bueno, pero en cumpleaños sí hay que atender. Yo silencio. Espero que se calle y mando mensaje. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le estaba haciendo pupis? Bueno, a veces sí es verdad. Pero muchas veces odio atender. Y muchas veces ustedes llaman muy temprano. Sí, es que son muy temprano. Tú eres madrugadora. Ajá. Entonces tienes que llamar por teléfono. Yo llamo, o sea, llamo mensajes dependiendo de la persona. Por ejemplo, a ustedes los llamo. Porque como yo sé que ustedes me llaman, yo llamo el día del cumpleaños. Claro. Y así ya se cuadra el día. Y así se cuadra el día y ya está. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno. Pero esta llamada, mensaje de voz, mensaje de texto, DM por Instagram, que vale más. Entonces la gente que sí, me mandaste un mensaje por DM de Instagram, tú no me quieres. Si yo te mando mensaje feliz cumpleaños por DM de Instagram, soy una sucia. Si eres una sucia. O sea, si tiene un valor distinto, WhatsApp que Instagram. Claro. ¿No te parece que esto es como muy boomer? O sea, yo creo que los centenials... Somos millennials. Millennials. ¿Somos qué? Disculpa. Millennials. Somos muy millennials. Ok. Tenemos que conservar esas cosas también de nuestra... No, o agarrar las cosas más... ¿Cómo se llama esta palabra? Se me fue más... Modernas. No, más prácticas de los centenials. Lo que nos funcione. No, pero es que entre práctico y práctico, bueno, imagínate, vamos a terminar cogiendo con robots. Es más práctico. Es más práctico. Pero de aquí a que eso suceda, no va a pasar. Entonces, no te mortifiques. No te mortifiques. Tampoco te vuelvas una tía que ahora y que, no, bueno, por DM de Instagram no funciona. Hay gente que te responde más rápido. Es que no es tan personal. O sea, en Instagram tienes demasiada gente, ¿entiendes? No demasiada gente tiene mi número de teléfono. Correcto. Entonces, es eso. Es como el círculo cercano, lo íntimo. Lo ha llegado. Ajá, lo íntimo lo ha llegado. Lo cercano a ti, lo que sea. Claro, claro. Lo que te conecta. Entonces, es que cuando uno pasó de... ¿Tú recuerdas del Blackberry? Claro, me encantaba. Y del PIN, ¿no? Yo amaba Blackberry. Me encantaba. Me parece de los mejores inventos de la humanidad. Murieron muy rápido. Murieron muy rápido y lo mató WhatsApp. Lo mató WhatsApp. Ajá. Cuando entró WhatsApp, o WhatsApp, como quieran pronunciarlo. What's the... What's the... A mí me... O sea, era una vaina que me volaba el coco. Y cuando ponías tu PIN... Era rechísimo. Agrega mi PIN. En el Messenger. Este es mi PIN. Entonces, a mí me parecía una locura que yo tuviese que entregarle mi número telefónico personal a alguien para estar en WhatsApp. Es verdad. Que me parecía rechísimo del Blackberry porque tú entregabas un PIN, pero si tú seguías con tu privacidad de tu número de teléfono. De tu número de teléfono. Entonces, eso a mí fue como, no estoy de acuerdo, histérica con WhatsApp. Yo corté a... Bueno, ahorita hasta WhatsApp puedes tener, o sea, como grupos, o sea, como lo tiene Bad Bunny, lo tiene Rosalía. Ah, los canales. Los canales, en WhatsApp, pero tienen tu número. Amamos. Yo no tengo a nadie. No tienes a la Rosalía ni a Bad Bunny. Yo tengo solo a ellos dos. Y siento que hablo con ellos. No. Cuando la Rosalía pone una notita de voz, yo digo, me está hablando a mí. Es como, hola, hola, ¿cómo estás? Mira, 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 mira. Ay, pero a ver, ¿qué tienes? Tienes que mandarme la invitación, ¿puedes? Ay, no sé si puedo. Y el de Bad Bunny también. O sea, mira, 25 mensajes sin leer de la Rosalía. ¿Qué está haciendo la moto Mami? Mira, unos caballos, una locura. Ah, sí, ella estaba viendo unos caballos. Maricola, Rosalía está demasiado bella. Yo la amo. Yo también la amo. Vamos a ver la última nota de voz. Mando unos stickers y no puedo robarlos. Robarlos. No puedes robar los stickers de los canales de WhatsApp. Por ejemplo, veamos esta nota de voz. La estamos escuchando en vivo y directo. Dale play. Dale, chama, ya va, espérate. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Millenial. Aquí yo feliz, orgullosísima. Ya va, que la tengo 2.1.5. Y nada, nada. Aquí yo feliz, orgullosísima con mi selfie con el caballo. Ay. Ya paro, que me he venido arriba con lo del caballo. Pero nada, mucho cariño para todo el mundo. Y espero que estéis teniendo un jueves muy bonito. Ay, te amo, moto Mami. Entonces, ella manda esta nota de voz y yo digo, yo hago, ay, dale mi vida. No, bella, quedaste bella con ese caballo. Cuidote, caes, ¿oíste? Mosca con ese caballo blanco. Ajá. Te quiero. Un besito. Ya, yo juro. Yo juro. Ay. Y con Bad Bunny, pues, me vuelvo más loca todavía. Pero bueno, estas cosas también ayudan a separar vainas. Y grupos y no sé qué. Etcétera. Eso era lo que estábamos hablando. Sí, no, estábamos hablando de las felicitaciones personales. Ah, de las cosas cercanas y tal. Bueno, conclusión, creo que el tema de hacer historia para felicitar el cumpleaños, que la diga. Si quieres, hazlo. Y no esperes que nadie lo hace. Yo creo que la norma debe ser. No, pero si de repente tú quieres subirla, súbela. Pero no esperes nada de nadie, ni te pongas braga con nadie por si no te suben o si te subiste y no le pararon. Creo que el mensaje va para quienes se arrechan porque no le subieron una historia. Si te arrechas porque no te subieron una historia, no te arreches. No te arreches. Porque la gente te quiere igual. No subas esperando que te suban. La gente te quiere igual, la gente te quiere igual. No sufras, ¿ok? La vida está fuera del Instagram. La vida es el tacto, la cercanía, la presencia. Esa es la verdadera vida. Ahora, nadie te llamó, reflexiona, porque nadie te quiere. Amarico, yo he pasado cumpleaños que no me han llamado nadie. ¿Puro mensaje de texto? ¿O que nadie te felicitó? O sea, feliz que sí, tres personas. He pasado cumpleaños así y cuando me pasó, reflexioné, dije, ¿por qué está pasando esto? Qué dolor, yo me pongo a llorar mucho. Claro, claro, cumpleaños tristes. Yo amo cumpleaños. Yo amo que me feliciten. Y yo antes, hace muchos años, cuando era una adolescente incipiente en esta vida, hacía una lista. Yo hacía lista de quienes me felicitaban. Ah, como los anotaba. Fulano me llamó, fulano me llamó, me llamó, me llamó. Y de repente, al día siguiente empezaba y que, epa, el cumanés no me llamó. Y lo ponía en la lista negra. En la lista negra. Ahora ya me duele, tipo, verga, fulano no me felicitó en todo el día. Me duele burba, pero paso a página rapidito. Claro. Sí, no. Pero sí está chévere, está chévere felicitar y que te feliciten. Y es importante, si quieres que te feliciten, sí tienes que felicitar. Porque si a ti te sabe a culo felicitar, entonces atenta a las consecuencias porque no te van a felicitar a ti. A mí, eso sí, me parece que es dando y dando. Claro, sí, sí, eso sí. O sea, dando y dando felicitar. Sea en Instagram, sea en WhatsApp, sea donde sea, pero hágalo. Porque si no, no esperes. Después no te pongas llorada, que no sé qué, que no sé qué más. Porque eso sí aplica de esperar, o sea, dar para recibir. Ahí sí. Ahí sí aplica. Porque en la vida, y esto yo lo he repetido constantemente en este, ¿cómo se llama esta vaina que hago yo? Podcast. Podcast, gracias, ¿no? Que el dar para recibir es real, pero no es unidireccional. O sea, no es bidireccional, quiero decir. Es decir, tú le das a alguien para recibir de otro a alguien. O sea, en realidad es la vida. Tú le das a alguien algo y la vida te lo regresa de la misma forma. Pero uno a veces confunde como que, bueno, yo te ayudo a ti, entonces ahora tú me tienes que ayudar a mí. No, en algún momento alguien te va a ayudar. Quizás la misma persona a quien tú ayudaste o otra. O sea, pero por ahí va. La vida como que tiene estas memorias y dice, por eso hay que portarse bien y tratar de ser lo mejor. La mejor versión de ti misma. Sí, sí. Sí hay que ser. ¿De acuerdo con esto? De acuerdo con esto. Totalmente. Siguiente. Next tema. Ok. Que en realidad era lo que más quería hablar contigo hoy o el tema central de este episodio, como siempre lo hacemos, ¿no? Temas introductorios para entrar, para romper el hielo, para entrar en el calor, para que ustedes terminen de montar el guiso. Y cuando ya estén ahí, que lo que están es dejando que la salsa se cocine. Fuego bajo. Ajá, fuego bajo. Ya te sientas, te relajas con el celular. No se te va a quemar nada porque lo tienes ahí a fuego bajo. Viene el tema principal. O si estás haciendo peso. Si estás haciendo peso. Ya hiciste cardio con la intro. Viene peso con esto. Quería hablar contigo, o con alguien, pero tú eres perfecta en este momento, sobre esta pregunta que hice. ¿A qué edad caduca uno? O sea, ¿cuándo uno pierde la vigencia como ser humano en cuanto a vejez? La fecha de caducidad. La fecha de caducidad, ¿no? Porque me surgió porque estaba viendo a Daddy Yankee. ¿No? Estaba viendo a Daddy Yankee como reggaetonero que todos sabemos que ahora está predicando la palabra. Está predicando la palabra. Y se quitó el Daddy Yankee, ahora es Raymond. Ahora es Raymond, güey. ¿No? Entonces, es como que, coño, la edad. La edad. O sea, te me está pegando la edad, te me está pegando la edad. Y después vi a J Balvin. ¿No? ¿Lo viste en el Coachella? En el Coachella. No, no lo viste. Ajá. Ajá, vi a J Balvin. Y entonces dije, coño, J Balvin, de los mejores reggaetoneros que ha parido Medellín, ¿ah? Le abrió el camino a mucha gente. Rompió esquemas. Rompió muchos esquemas en el reggaetón. El otro día está escuchando el disco del Vibras. Buenísimo. Discazo. La canción reggaetón. Excelente canción. De las mejores canciones de la vida. O sea, pero ahora... Está raro. Está raro. Porque se me está poniendo viejo. Entonces ahí me di cuenta que está llegando a su caducidad. No como ser humano, porque tú dices, bueno, tienes 40 años. Tienes una vida por delante. Si vives 80 años, estás en la mitad de tu vida. Pero como reggaetonero, adiós luz que te apagaste. Pero fíjate, Evie Queen. Evie Queen no la ha perdido. Evie Queen tiene sus 50 y pico. Ah, bueno, sí. Tiene 50 y pico ya Evie Queen. A ver. Guau. O sea... Evie Queen no la ha perdido para nada, ¿es verdad? Tienes razón. Y Don Omar tampoco. Ay, pero no. Chica, ¿cómo que Don Omar no la ha perdido? Marico, yo iría a demasiado un concierto de Don Omar ahorita. No, bueno, vale. Estás loca, claro. Se acabó este episodio, muchachos. Se acabó esta buena. ¿Cómo es que tú eres pro Don Omar? ¿Cómo no? No, no, no. Tienes 52 Evie Queen. No, con razón es la potra, la diva, la caballota. Qué bolas. Eso te iba a decir. Evie Queen la sigue dando. La sigue dando demasiado. Fíjate, Clint Eastwood, director de cine, 92 años ya casi, sigue dirigiendo película. Bueno, y Martín Scorsese, ¿sés dónde lo dejamos? Parecito a Martín Scorsese. Qué miedo. Bueno, pero en la ciudad. Tengo miedo, tengo miedo a gente vieja que va a morir. Tengo en la lista a Larry David. ¿Qué es? Yo soy mala con los nombres, recuérdame. Comediana. Ah, no, claro que sé quién es, por supuesto. A mí también me da miedo esta muerte. Lo estoy viendo últimamente y así que... Está muy viejito, está muy viejito. Está va a morir en cualquier momento. Qué nervio, sí, es verdad. Qué nervio. Es verdad. Pero no, fíjate, el otro día leí una noticia que la edad oficial biológica, donde ya eres viejo oficialmente, es... 70. 34 años. ¿Qué es eso? Me quedan dos. Ya tú pasaste. No, chico, ¿cómo que? 34 años oficialmente estás viejo. No. Estudio lo revela. No, vale, mira. Yo, yo, bueno. Me arrechera ese estudio, vale. Estoy ahí en contra de ese estudio, no me interesa en nada. Mira, yo creo que hay mucha vaina, que hay mucha gente estudiando. Yo también leí unas vainas con respecto, por ejemplo, una vaina que me voló el coco para hoy. Es el que, cómo envejecemos los hombres versus las mujeres, ¿no? Ah, no. Eh, biológicamente hablando, ¿no? Eh, porque socialmente hablando es otro pedo, pero biológicamente hablando, la mujer comienza, o sea, el proceso de envejecer de la mujer, uno lo llama como madurez, pero en verdad es un proceso de envejecimiento y viene justo después de la adolescencia y la pubertad. O sea, tú comienzas a envejecer a partir de los 16 años aproximadamente, cuando ya sales de la pubertad, ¿ok? Dependiendo de a qué edad te desarrollaste y todo esto, pero en promedio es a los, después de los 16 años. Incluso, después de los 25, tú comienzas a perder colágeno, la mujer, y ya eso es para abajo, ¿no? Se me está cayendo el pelo. Bueno, me venía a mi vida, pero eso podemos... Nadie me avisó. Que se te iba, bueno, a beber colágeno, mucho, demasiado. Sasha, un beso, te queremos. Manda colágeno. Por favor. Demasiado. Entonces, a partir de los 25 pierdes colágeno, no sé qué, y empiezas a envejecer después de los 16 como mujer, y es progresivo, ¿no? Y después con la menopausia, ¡pum! Es como un shot ahí de rapidez. ¿Y la premenopausia? No, hablemos de eso. Y luego, el hombre no envejece nunca. O sea, como que pasa la pubertad, se estanca, y luego después de los 40, papá, envejece de un solo golpe. Ah, viene como ese... Duro. El bajón después de los 40. Ajá, para los hombres. O sea, ellos empiezan... Nosotras vamos como poquito, un poquito, un poquito. Sí, es progresivo. Ajá. Claro, claro. Totalmente. Por eso es que los hombres, de repente, ¡y qué mierda! Estás viejo. ¿Sabes? O sea, como que tú... El meme, el meme. O sea, hiciste así, y ya se te envejeció el viejo. El hombre, ¿qué digo? ¡Ay, qué miedo que se me envejezca el viejo! ¡Ay, qué miedo! No, a mí eso me da angustia. Yo no voy a pensar en eso. No, pero, por ejemplo, viejos que la están partiendo... O sea, hay viejos leyenda, pues. Pero es que también depende. Mira, yo solita, sin como investigar mucho, yo separé como este tiempo de caducidad en cuatro. Ok. Con cuatro factores que hay que considerar. Ok. Uno es el sexo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú pierdes caducidad más rápido como mujer que como hombre. Por ejemplo, con el tema de la fertilidad, por ejemplo, ¿no? O sea, la mujer caduca a los... Bueno, ya a los 40 empiezan a esa gente que sí, óvulo fecundado, que sí, hormona, que sí. Ajá, que sí, ya se te pasó, que te quedan tantos óvulos. Que inyéctate aquí, porque, o sea, es como, por ejemplo, lo que le pasó a Astrid Carolina Herrera, que logró fecundar a los 50 y pico, su óvulo congelado. Eso es un milagro. Claro. Porque una cosa es que tú congeles... Mira todos los factores que influyen. Esto yo me lo sé gracias a que tuve experiencias cercanas con amigos, ¿no? O sea, una cosa es que tú congeles el óvulo. Eso ya es un primer paso para guardarlo. Otra cosa es que ese óvulo sea buena, de buena calidad. Claro. O sea, se supone que ellos guardan los mejores óvulos, pero no lo vas a saber de verdad, verdad, hasta que no te lo pongan, ¿ok? Luego que el óvulo cuaje con el espermatozoide. O sea, que de verdad fecunde. Y una vez que fecunde, que tú a los 54 lo puedas soportar. Son tres capas que tienes que pasar. O sea, no es tan fácil como que, ay, yo congale los óvulos. No. Listo, voy a esa mamá cuando yo quiera. No, es complicado. Pero bueno, yo creo que en cuanto a fertilidad, belleza, las mujeres tenemos primera fecha de caducidad que los hombres. ¿En belleza, tú dices? Sí, porque yo creo que socialmente hablando, los hombres viejos son más aceptados que las mujeres viejas. O sea, son en porcentaje, mucho menos los hombres que se hacen cosas en la cara. Claro, porque por ejemplo, en las novelas, primero eres la protagonista y ya que sean los 40 y que, ay, mamá, abuela. Ajá, totalmente. O sea, es que eso, por ejemplo, que si Meryl Streep, que ha sido actriz toda la vida, ese coñazo cuando tú recibes la primera propuesta de ya no eres protagonista, ahora te queremos como la mala vieja. La mamá de la protagonista. Es como, ay, ya soy viejita, ya estoy empezando a envejecer. A mí eso me pasa un poquito con el cuartico. Yo digo, cuando el cuartico me empiece a dar, es que ya, ya papeles de mamá. Es y que, chamo, ya Chucho me está viendo vieja. Qué rica. Qué miedo. O sea, ya no va. Claro, sí, en las actrices es duro. Para las actrices es duro. Totalmente. Ay, y ese es otro factor que yo puse. El oficio y la profesión. Yo estoy un poco tranquila porque yo creo que, por ejemplo, la comedia o ser comediante te da mucha vida. Sí. O sea, ahí tenemos a... Porque sigues agarrando de ahí para crear y contar. Y tú evolucionas y sabes hacer buenos chistes. Como Chelsea Handler. Por ejemplo, si te montas en la patineta de evolucionar como comediante, tú puedes hacer stand-up hasta los 90, hasta que puedas pararte ahí. Y hablar y ser coherente. O sea, porque incluso hasta de eso puedes hacer tú buenos chistes. De que estás podrido y vieja, pues, ¿no? O sea, pero ahora, actriz... Actriz no. Actriz, actor, duro. Ahí caducas rápido y caducan primero las mujeres. Sí. Totalmente. Cantantes. Depende del género. Depende del género. Por ejemplo, Carlos Vives. Ya está raro. No, pero yo creo que Carlos... Sí, claro que está raro. ¿Por qué no está raro? ¿Está perfecto? Carlos Vives, sí. Está muy operado. Ah, bueno, sí está raro de piel. Sí, sí está raro de cómo envejeció. Se está envejeciendo. Pero la música también envejeció mal, como la de Shakira. O sea, Shakira ahorita no está pegando nada porque está raro. Yo se los dije en este podcast. Se los dije en este podcast, se los vuelvo a decir. Porque quieres ser joven. No está envejeciendo bien Shakira. Acuérdense de mí. Shakira va a envejecer mal. Mal. Porque estás aferrada a una juventud que no te pertenece. Que no existe ya para ti. Ya no. O sea, hay que... ¿Cómo que se dice? Embrace. Embrace tu edad, mi vida. O sea, vamos... Miren, yo siempre lo voy a decir. O sea... Y además es que eres Shakira. Susan Sarandon. Vean, googleen. Busquen. Susan Sarandon. Una jeva que está envejeciendo como tiene que envejecer. Así quiero ser yo. Yo también. Bellísima. Tengo que morirme y volver a nacer para envejecer como Susan Sarandon. Pero bueno... No pierdo la fe. No pierdo la fe. Pero Shakira está envejeciendo mal. Carlos Vives está envejeciendo mal. Pero en... Porque es diferente. Porque físicamente Carlos Vives está envejeciendo mal. Pero es un tipo de pinga. Sigue haciendo música. Y sigue haciendo música acorde. Está rara la música, pero es un tipo de pinga, pues. ¿Tú sabes quién creo yo que está envejeciendo mal? Y lo voy a decir por primera vez en mi vida. Con todo el dolor que esto me va a ocasionar. Pero bueno, nada. Tengo que aceptarlo. Ricky Martin. Ricky Martin va a envejecer terriblemente mal. Viste que se le paró el huevo en el concierto de Madonna. Muy fuerte, marico. Tenía. Era ese... Ese huevo padre. Padrao. Padrao, como la vela de Harry Styles. O sea, duro, duro. Eso está a tabla. Para que lo que no sepan. Para que lo que no sepan. Muy bien de su lado también. Sí, exacto. Ricky Martin, Madonna, está de gira. Contexto. Ajá. Y Madonna invita como gente que esté en la ciudad para que participen en el show en una parte. Que es como calificar a los bailarines. Correcto. Entonces, está Madonna con el invitado. En este caso era Ricky Martin. Y viene los... Y tiene sus carteles de 10, 9, 8, no sé qué. Y viene uno de los bailarines a bailarle a Ricky Martin. Pegado. Rico, pegado. Y de repente Ricky Martin se pone como que el cartel así en el huevo. Ay, él sabía. Él sabía que le estaba parando ese huevo. Porque de repente se le paró ese huevo. Pero lo tenía como adolescente. O sea, huevo, adolescente duro. O sea... Pero es rica, pero... ¿Por qué? Dios, serán los últimos respiros. Yo cuando ya no puedes controlar la... Es que yo creo que... Pero Ricky Martin no es tan viejo. 50 años, 50 y pico, marica. Ya a esa edad... Bueno... Chayán envejeció mal. Ay, coño, perdón. Ay, ¿Chayán envejeció mal? Me da cringe. Con todo lo que está haciendo. Aprobado por Chayán. Cringe. Cringe. Cringe Andrade. O sea, pero... Porque suena igual. Porque es que aquí uno no puede decir nada. Ay, sí. Porque suena igual. Ajá. Ok. Este... ¿Qué te iba a decir yo? Chayán envejeció mal. ¿Quién más? No, bueno, no sé. Yo creo que Chayán no envejeció mal. A mí no me da cringe nada. A mí me da mucho cringe. Me da más cringe Ricky Martin. Los dos. Porque aparte lo estoy viendo muy operado. Se está estirando mucho la piel. El peor de las operaciones... O sea, una vez caes ahí, te volviste loca. Te pasa lo de Madonna, por ejemplo. Que yo creo que... Por eso hay que respirarlo profundo. Hacer mucha terapia. Uno entender que, bueno... Que van a salir unas arruinas. Abrazar de nuevo. O sea, ese cambio que está viviendo tu cuerpo. Porque yo sí... O sea, yo sí apoyo perfectamente esto de ponerte un poquito de botox. De contrarrestar un poco las cosas. Pero ya cuando te haces estiramientos y vainas como para fingir demencia. Es como, bueno, marico, aquí hay unas vainas que van a colgar. O sea... Sí, sí, definitivamente. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo en paz. Vamos a hacerlo con calma. ¿Ok? Otra persona que está... No, no, no. Dilo. Ya, pero me puedes dejar... No, me puedes dejar así. Bueno, los hermanos primera. ¿Los hermanos te están envejeciendo mal? Yo creo. No, yo todavía veo a Servando y Florentino bien. ¿Te parece...? Primero, Florentino no ha hecho... No hay ningún cambio. O sea, yo siento que Florentino está idéntico de toda la vida. Sí, me haré. No sé, están raros. Servando sí, como él es más... Son como muy boomers. Aquí vengo con esta... Están boomers. Me gusta que toques esto porque mi otro factor creo que es el tema de la actitud. Ajá, ¿no? Entonces, la actitud ayuda muchísimo a como si tú envejeces bien o envejeces mal. Disculpen. Entonces, el tema Servando, creo que la actitudcita de muy Shakira, pero a lo ven eco. Ajá. Es como, seguimos tirando, bro, claro que sí. Ojo, igual salieron con Karol G y lloré. No, bueno, pero es que yo siempre voy a llorar por Servando y Florentino. Le decía yo, cuando yo fui a Servando y Florentino aquí en Ciudad de México, la que lloró fue la niña. Claro, claro. O sea, esa niña interna que estaba... O sea, esa niña interna, que no dejaron ni ni un solo concierto. Ay, a mí tampoco me dejaron. Karol G y que usted está muy chiquita. Que yo que... Yo los vi, yo los vi por primera vez grande en un concierto en el San Bill grande. Porque de niña nunca lo pude. No, yo los voy a... Mira, amor eterno a mi Servando y a mi Florentino porque maricosa, crecí con ellos. Y además fue como mi real amor crush famoso y cercano. Cercano que yo decía, coño, si puedo. O sea, si yo llego, si yo llego, puedo. No es como que tú ames a, no sé, a Harry Styles. Que tú dices, no, hermano, eso no va a pasar jamás. Con Servando y Florentino era como, Dios mío, con un poquito de fe. Yo me monto en ese camión y reparto esa chapita. ¿Tú viste la película? De Muchacho Solitario, ¿no? No, sí la vi, pero no me acuerdo, hace mil años. Bueno, ok. Yo era la chama del camión, yo decía, yo sí puedo. Tú eras Georgina. No, Georgina fue la que llegó. Ajá, ok. En un... ¿Qué? Georgina fue la de con Erika. No, eso fue Georgely. Georgely. La cagamos, la cagamos. Después Georgely. Saludo para Georgely. Georgely, Kent, Erika, excelente performance. Excelente performance, de verdad, verdad. Mira, otra cosa que involucra con la caducidad. Chino y Nacho me hicieron mal. No, bueno, chicas, pero qué pecado. ¿Cómo tú vas a decir esto con todos los pedazos? Disculpa al chino, coño. Pero, tú sabes. Yo no voy a hablar de chino porque, bueno, pasaron cosas. Pero Nacho, Nacho, está en la ridiculez, chico. Ya van a cortar este pedazo. Ya, fue nada. Ya, ya, ya. Fue nada por favor. Coño, pero es que me llevaste ya a un lugar libre. Ya me voy a tener que llamar a Led para que me asesore. Coño, Led, ¿cómo saliste tú de ese hueco con Nacho? Ayúdame porque Nacho me va a apunar. Ay, sí, porque los seguidores de Nacho son fastidiosos. Ay, fastidiosísimo. ¿Qué vas a saber tú, gorda de mierda? Porque eso es lo primero. Lo primero, lo primero. Mira, esa gorda puta. ¿Qué te ha cogido a ti, gorda puta? Así, así. Esos son los insultos de los seguidores de Nacho. Ay, zape. Zape gato, mi amor. Mira, zape gato. Prendote, prendo palo santo. ¿Dónde está mi palo santo? Se me cayó. Cosas que sirven para el tema de la... Sirven no. O sea, factores. Ser mamás o papás. Eso te envejece, burda. Sí. O sea, como es un antes y un después, le sumas, yo creo que es fácil, unos seis años a tu vida. En nueve meses. En un año. En un año. Porque está. Todo lo que te afecta ser mamá hormonalmente hablando te es coñeta, más criarlo. Criarlo te pone viejo. El esfuerzo físico. Ajá. Monetario, psicológico y social que implica criar muchachos. No sean padres. Adopten gatos, adopten perros. Y. Epa, en Galicia está confesiendo 150 euros para quienes adopten perros y gatos. Epa, vámonos. Nos fuimos para Galicia. Anota Galicia, mi rey. Que nos vamos a... Nadie da dinero para adoptar niños. No, joda. No, Nadie. Y si van a dar 150 dólares para adoptar un carajito, dije que me lo mamas. O sea, demasiado trabajo por 150 dólares. Se me van dos fórmulas para el carajito de una vez. Eso no sirve, eso no sirve. Iba a decir otra vaina que se me olvidó. Factores de... De que te pones viejo rápido. Pero bueno, nada. Era con el tema de mamá y papá, pero bueno. Nada. Ajá. Importante. ¿Cuándo te comienzas a ver ridículo? Cuando no estás acorde con tu edad. Ajá, ¿no? Como Shakira. Pero yo creo... Renérico, pero es que sí. Perdónanos, Shakira. De verdad. Pero, coño, mana. Te estamos ayudando. Eso no es una crítica. Es una ayuda. Pero es que eso no quita que estés buenísima. Está divina. Está divina, está buena, todo, todo. Pero es que te estás viendo como desubicada. Yo creo que estás pasando por una crisis. Sí, qué feo. Sí, lo aceptando con todo. Yo creo que está atravesando la crisis de los 50. Cada vez que llegas a un número redondo, atraviesas una crisis porque, bueno, mentalmente no puedes aceptar estas cosas, ¿no? Claro, cada década es. Cada década es como, ¡ay! Yo me corté el pelo a los 30. Cortico, cortico, Chama, ¿no? Te dio duro. Pero yo sí creo que está atravesando como esta crisis. Aparte, le pasó todo al mismo tiempo. Perdió al marido. Todas estas vainas pegan. Y tú no te das cuenta hasta que sucede. Hasta que pasa. O sea, por ejemplo, yo me pude dar cuenta de cuando yo pasé... Ah, ya me acuerdo de lo que te iba a decir. Voy a poner esto aquí para acordarme otra vez. Ajá, ¿no? De lo otro. Ajá. Que yo me di cuenta de la crisis que yo había atravesado cuando emigré. A los años que yo decía, Chama, yo estaba... Era dando... Locura. O sea, los tuits. No. Ninguna locura. Yo dije, yo estoy en una crisis. Y yo... Ahí es donde uno agradece al amigo que te dice, Chama. Se tuita. Se tuita. Se tuita raro. Está raro. Mejor bórralo porque se te está anotando el odio. Se te está anotando la rechera. Yo creo que Shakira está gestionando mal la crisis. Y a lo mejor está en negación. Lo que te iba a decir con respecto a cosas que te lanzan cuotas de edad. Emigrar. Emigrar. Sí, es verdad. Emigrar como emigramos nosotros. Yo no voy a hablar de las migraciones... En trauma, en complicaciones monetarias. Totalmente. O sea, además, si tú emigraste caminando por el Dairen... No jodas. Ahí te lanzaste 10 años. Claro. Dairen. El Dairen es otro. El Dairen es la panadería Dairen. Que venden unos cachitos. La acabo de inventar. Mira, escúchame. Hay tres razones aquí por las que ser hombre o ser mujer en la vejez importa. Que están confirmadas y que son facts. ¿Ok? Las condiciones de salud son peores para las mujeres que para los hombres. O sea, está más jodido envejecer para una mujer que para un hombre porque los cambios hormonales que nosotros tenemos durante todas nuestras vidas con el tema del ciclo menstrual, más si tuviste hijos, ahí también hay un montón... Sí, genéticamente estamos en desventaja. En desventaja. Entonces, como que cuando llegas a la vejez, esto te escoñeta más y te hace propensa a diabetes, a problemas cardíacos y a depresiones. No, eso es como más para todo el mundo, para el tema de los viejos, en general, la osteoporosis. Pero la depresión te pega por los cambios, por el cambio hormonal de la menopausia. Sí, 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 da depresión. Te afecta como toda esa vaina. Y la menopausia casi no se habla. Ahorita se está empezando a hablar más de la regla. Pero hay que hablar de las dos vainas también. Pero de la menopausia casi, o sea, no hay muy poca información. Demasiada. Yo he visto unos videos que dije, qué mierda. O sea, esto, o sea, yo estoy en este peo y voy pa' ese peo. Y voy pa' ese peo. Es que, mira, una vez te viene la regla, te jodiste. Porque ya más nunca hay más, o sea, todo el tiempo, o sea, las mujeres vivimos todo el tiempo en un cambio hormonal. Estás cambiando hormonalmente todo y cuando medio te acostumbras, te viene a la menopausia, entonces vas a acostumbrarte a que ya más nunca vas a segregar todas las vainas que segregas. Hormonas, vainas, felicidad. Sí, y tienes otros efectos. Otros efectos duros y terribles, más allá del calor. Pero es que no hay investigaciones alrededor de las mujeres y eso es un peo. O sea, siento que sí tiene que, hay que profundizar. ¿Tú sabes el peo de los infartos en las mujeres? ¿No sabes esto? Yo leí esto, uno de mis primeros episodios. Las mujeres tenemos síntomas distintos cuando te va a dar un infarto que los hombres. Y no lo sabíamos porque todos los estudios médicos eran hechos de nombre. Pero es principalmente por el tema de que había que estudiar muy bien a los hombres para poderlos compensar con las guerras, que eran los que se iban y ver cómo ayudarlos y tal y no sé qué más. Y bueno, básicamente porque los médicos estudiaban, eran hombres y estudiaban a hombres. Entonces asumían por error que las mujeres se comportaban de la misma forma. Pero por ejemplo, este síntoma universal de dolor en el pecho y dolor en el brazo, del lado del corazón, y un poco de dolor de cabeza en el infarto, específicamente de los hombres. Y hay un índice muy alto de mujeres que mueren en un infarto porque no detectan los síntomas. Y el síntoma, para que lo sepan mujeres, de infarto en las mujeres va estomacal. Es como una contracción de indigestión inmediata. O sea, sientes como cuando te estás indigestando, pero violentamente. Que te aprieta el estómago. Que te aprieta el estómago y un dolor abdominal muy, muy, muy fuerte. O sea, pero así de la nada. Tipo, yo no he comido nada y me está dando esto. Entonces ahí como que deberías acudir al médico porque, mira, puede ser un infarto. Tengo miedo. O sea, yo también tengo miedo porque, ojo, si hay alguien que... Porque se me pueden confundir las cosas. Todo el tiempo, toda mi vida tratando de identificar un dolor de vientre con unas ganas de cagar para ahora saber... ¡Coño, vale! El martillazo en el ano. Dios mío, no puede ser. O sea, basta. Basta de verdad. Bueno, entonces ahí. Estamos jodidas con el tema de salud. Las mujeres somos peores. Que, sin embargo, me llamó la atención con este... Con este fact. Que a pesar de eso, date cuenta de lo siguiente. Una pareja de viejos. Llegas hasta viejos juntos, ¿no? Se odian o no. No importa. Ya llegaron juntos hasta el final. Son los compañeritos de vida. Se muere el viejo, la vieja aguanta. Y revive esa vieja. Ajá. Claro, porque después es que... Mira, yo tengo un amigo aquí. Se murió el viejo, vámonos. Se me murió el viejo. Dios mío, gracias por esta libertad a los noventa. Claro, claro, claro. Un amigo aquí me decía que el papá de él se murió y la mamá... O sea, él con toda su vida creció con una mamá amargada. Y cuando se murió el papá, me dice, mi mamá la más pana del mundo. Era mi papá que lo tenía loco. Que lo tenía loca. Loca por completo el viejo que cuando se murió la vieja... Vamos para arriba. Tripa, tripa, tripa. Se muere la vieja. A los dos días, muerte al viejo. Claro. Claro, si no sabes dónde está el destapador. ¿Cómo quiero destapar esta vaina? No sé. Todo se lo sé a la vieja. Los inútiles. ¿Tuviste Afterlife? Claro. Ajá. Bueno. Fui la primera temporada, después me la dije, porque dije que hasta cuándo. No, pero es arrechísima. Deiste haber visto las otras dos. Lloras duro, trancado. Qué bola es que Ricky Gervais tiene 62 años. Qué bola es que ese carajo me hace reír y llorar. Y ese carajo tiene... No tiene hijos. Lo que hace es ayudar a animales. Me parece admirable. Sí, sí, a mí también me parece admirable. O sea, puedes decir todo lo que... Dije, admirante. Me parece un almirante. De verdad. Te doy tu estrella de almirante. Almirante. Mira, segundo punto. Las mujeres mayores tienden a presentar una condición más desventajada en cuanto a los ingresos. Por eso envejecer para las mujeres en una sociedad y en la economía es muchísimo peor. Sí. Yo no sabía, pero yo pensaba que las pensiones eran iguales para los hombres y para las mujeres. Son distintas. Va a depender de la legislación de cada país. Claro. Pero en algunos, en la mayoría, en general, son diferentes para los hombres que para las mujeres. Ahora bien, si tú te creas tu propia pensión, también es distinto porque los planes de jubilación que te haces tú mismo también tienen precios distintos para los hombres que para las mujeres. Básicamente porque los ingresos de las mujeres son menores. Entonces, el plan no abarca tanto porque tu ingreso es menor. Y ya ser mayor como mujer y buscar trabajo es más difícil que como hombre. Es mucho más difícil. Entonces, en líneas generales, los ingresos de las mujeres siempre van a ser menores que la de los hombres o siempre van a ser, no, han sido siempre menores que la de los hombres. Pero cuando llegas a las vejez, necesitas los mismos cuidados que un viejo e incluso más porque hay enfermedades que tienen las mujeres que no tienen los hombres y que... Y síntomas distintos. Sí, exacto. Y entonces no tienes con qué pagar las mismas medicinas. Entonces, es como que al final te vas a enfermar de lo mismo que el hombre pero ganando menos. Siempre vas a tener, o sea, por eso mi mamá se casó con mi papá y después se casó con el papá de mi hermana. Los dos hombres se murieron y ahora mi mamá tiene tres pensiones. ¡Sabroso! Mi mamá es el cuento. Me encanta. Le murieron los viejos y mi mamá, eh, 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 vamos a vivir la vida. Y por último, el último factor donde hace que la diferencia entre hombre y mujer afecte al momento de la vejez. La posición que las mujeres mayores ocupan en sus hogares las hace doblemente vulnerables al momento de ser viejas. Porque tienen los roles de mantener el hogar normalmente. O sea, tienen, están, las mujeres estamos asociadas a más tareas en el hogar. Duela a quien le duela. O sea, yo sé que hay hombres, y los quiero mucho, que hacen las mismas vainas que una mujer en el hogar. Pero también es porque nosotras pensamos diferente y vemos cosas diferentes. O sea, siento que también estamos como internamente en otro peo. Yo también siento que tenemos una capacidad de, de, de resolver de una manera distinta el hogar. Pero yo creo que es porque, intrínsecamente hablando, desde tiempos demasiado lejanos, eh, el hombre no ha tenido la necesidad de atender el hogar. Y ya, o sea, porque si, 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 evolucionamos así, lo hubiésemos, hubiésemos evolucionado diferente. Pero entonces, hay, por ejemplo, mucha vieja que llega a vieja con su viejo y se cuida a ella y al viejo dentro de la casa. Entonces, esto hace que tu vejez sea también particularmente más jodida que, claro, porque tienes que, que cuida dos. Cuida a ti y al otro. Y al perro. Y si tuviste la mala suerte de que como mamá tuviste un hijo con una condición. Un hijo vago. No, o sea, con una condición de vaguedad, de que no hizo nada con su vida, te lo estás calando toda la vida. Ay, no sean hijos vagos. Ay, no sean hijos vagos, de verdad, no le hagan eso a su madre. Qué flojera, vale. Demasiada flojera, terrible. ¿De qué edad te fuiste tú de tu casa? Es que yo me fui, me fui y me vine muchas veces. O sea, pero, divino. Ay, qué pasivo a cantar chinazos, perdón, soy esa persona. Esta es la Silvia que ustedes no conocen. Que ustedes no conocen. Mira, Silvia Patricia Chinazos le dicen en el edificio. Este. ¿Qué te iba a decir yo? Me fui en la universidad. Mis últimos años en la universidad los viví en una residencia en Caracas, porque yo vivía en los teques. Y de ahí para acá, todo el tiempo fue, o sea, me iba cuando trabajé, después estuve un tiempo en la casa, como que cada vez que no conseguía casa en Caracas, me devolvía a donde mi mamá. Claro, pero nunca, siempre estuviste en movimiento, nunca fue que siempre voy a estar aquí. No, siempre estuve en movimiento y desde muy chiquita yo fui poco mantenida. O sea, mi mamá me tenía como bien, me crió muy bien con respecto al hecho de yo no te voy a mantener toda la vida, ¿no? Entonces me tenía como muy claro hasta dónde ya me iba a ir dando plata. Por ejemplo, y desde, a pesar de que mi mamá hizo todo esto conmigo, yo soy una muy mala administradora. Yo creo que mi mamá se adelantó. Pero eso no tiene nada que ver. Bueno, creo que no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, desde chiquita ella me daba como mesadas y yo me tenía que saber administrar porque me daban mesadas, literal, una vez al mes, lo que significa mesada, pues, ¿no? Después en la universidad fue igual. Después mi mamá, o sea, mi mamá y mi papá como que se, me pagaban entre los dos todo. Y en la universidad de repente mi mamá me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar toda la universidad. Todo lo que tu papá dé, que técnicamente es para pagar la universidad, eso es para ti y tú verás como coño que vas a hacer tú con eso. ¿Qué hice yo? Me lo gasté en los chinos. Rico. Bebiendo birra, yo la brindaba a todo el mundo en la universidad. Y así, entonces como que fui bastante independiente, no fui una hija vaga, jamás he sido una hija vaga. Aplausos para mí. ¿A qué edad te fuiste tú de tu casa? No, yo me fui como a los... Ayer. No, como a los 23. Ok. Que ya estaba trabajando. Graduada. Graduada ya. Yo ya te buscaba en tu casa de soltera, ¿te acuerdas? Bien viejo. Allá en la tabona, vivíamos cerca. Tú y yo sí, pero llegar a tu casa era como una... Una bajada. Una bajada profunda ahí, que verga, complicado. Silvia, sal, cuando iba saliendo de mi casa. Estoy abajo. Para que bajes. Para que puedas bajar. Este, bueno, nada, o sea, yo creo que en conclusión, la fecha de caducidad va a depender de dónde te desenvuelvas. Está la fecha de caducidad, ¿cómo se llama esto? Pero también hay que meter la actitud, porque si no, uno empieza a ver estadísticas, empieza a ver lo que pasa y te vas a la mierda. Y te vas envejeciendo. Que yo creo que hay gente que quiere ese vieja, juro. Will Smith está raro. Bueno, marico, pero yo a Will Smith no le voy a decir nada porque con esa mujer... Viene y te da una cachetada. No, bueno, viene y te da una cachetada, además. Pero es que calarse ese matrimonio, que se está calando del pobre de carajo, que lo tiene destruido, porque hablemos las cosas como son. Esa carajo es una maltratadora psicológica. Pero ya él también, ¿por qué no sale de ahí? Ah, bueno, pregúntale a una mujer por qué no sale del marido que la es coñeta, coñazo. Hay que salir, hay que salir. Porque no es tan fácil, no es tan fácil salir, muchachas. Da gracias a Dios que tú no estás en una situación como esa y que tienes la capacidad de poder decir, yo saldría rápido de esa situación. Pero la gente que está ahí, básicamente es porque es víctima de un narcisista. Como... Mucha gente que conoce. ¿Cómo se llama la vieja estallada? Jada. Jada Smith. Jada Smith. No, pero Will Smith también está raro aparte de eso. Es el demonio, es el demonio. Esa mujer es el demonio. Está en viejo raro. Obvio. O sea, obviamente es un viejo raro. Pero fíjate, todos tienen como sus razones, por así decirlo. Como Shakira. También está vieja rara por sus razones. Bueno, sí, exacto. Pero yo creo que también, que también influye directamente... Márico, yo me recharía tanto si unas carajitas estuviesen hablando de mí, que vieja rara el con no es tu madre, ¿vale? De tu madre, chica. Sí, es que van a venir a las Shakilovers. Es y que, pero mira dónde está Shakira y mira dónde estás tú. Sí, yo lo sé. Estamos así, solo le estamos dando contenido. Disculpenos, es verdad. Me retracto de todo lo que dije. Envejezcan como les dé la perragan envejecer. En verdad, sé la vieja que quieras ser. Si quieres ser como la vieja esta, que no me acuerdo el nombre. Estoy hablando horrible. ¡Qué vieja! La vieja esta. Es una señora mexicana que se hizo muchas cirugías para parecerse a su gato. Bueno, ella sale en el video de Mr. P. M-O-S-H. Joy, te voy a hacer la tarea de que pongas a la señora aquí a la que yo me refiero. Yo la voy a buscar y se las voy a poner a todos ustedes y a ti te la mostraré después. Bueno, te la muestro fuera de cámara porque ya estamos cerrando, pero para que tengas. Pero es en el video de Plastilina Mosh, un noventoso, un video noventoso, el de Mr. P. Mosh, ese video, ahí sale esa señora. Que ya ahí estaba bastante transformada. Alejandra Guzmán. Malo, dices tú. No la he visto últimamente. Terrible. Ok. Vamos a hablar de gente que está envejeciendo bien para cerrar el episodio. Arriba. Ok. Porque nos fuimos de críticas malditas y no puede ser. Arriba, arriba. O sea, Susan Sarandon, excelente envejecida. Brad Pitt, está envejeciendo divino. ¿Quién más? Leonardo DiCaprio, mal, está envejeciendo mal. Justin Timberlake, está envejeciendo bien, dices tú. Sí, sí, está envejeciendo bien. No se ha puesto raro. No, no se ha puesto tan... En general, creo que todos los Backstreet Boys envejecieron bien. Menos Kevin. Los de NSYNC se pusieron más raros. Sí. Menos Justin. Y el gordito, que no me acuerdo cómo es que se llama. Que se puso gordito bello. Me encantó. Antes de joven no me gustaba y ahorita me encanta de viejito bello. Envejeció divino. Me encanta. Todos los Backstreet Boys envejecieron bien. Drew Barrymore envejeció bien. Drew Barrymore está bellísima. Pero es como una tía loca. Pero es bella. Pero está bella. Bella, bella, vieja, bella, hermosa. La amo demasiado. O sea, ¿sabes quién? ¿Quién? Nicole Kidman. Coño, sí. Bella. Un poquito estiradita puede ser. No, pero es que ella siempre ha sido así. Mary Streep. Mary Streep. ¿A dónde la dejamos? Vieja época. Vieja hermosa. Vieja épica. Vieja época. Almirante. Es verdad que es almirante. Tengo hambre ya, perdón, coño. Y otra persona que envejeció bien. Para mí. ¿Quién? Ojalá. A lo mejor me vas a decir, Nadia, tú te volviste foloca. Pero yo siento que tiene una energía muy de pinga. ¿Quién? Y estamos hablando de actitud. Katherine Fullop. Ah, no, sí. Amo Katherine Fullop. Y entendió todo. Entendió todo. Entendió todo. La vi chica, mírame sin filtro, mírame con filtro. Entendió todo. Entiende todo. La amo. Así. Con Katherine Fullop, que es talento venezolano argentino. Bella. Che, boluda, te amamos en este podcast. Boris y Zaguirre, bien. ¿Qué es eso? Ah, te cagaste. No, sí, Boris, Zaguirre está bien. Además, tiene un estilacho increíble de toda la vida. De toda, toda la vida. Majísimo. Majísimo el tío, ¿ah? Más. George Harris envejeció. ¿Qué? ¿Te imaginas? George matándome. Y que, mira, coño de tu madre. Te volviste. Mira, tú sabes qué duele que te digan viejas antes de tiempo. Sí, no, vale. No, no. Como tú que me lanzaste para el barranco. Y que a los 35 envejece, tú te fuiste. Chimbísimo. Pero ya no me queda nada. Me quedan dos. Ya, ya me puedes mandar a mí también para allá. Verdad, pero tú te conservas muy bien. Y yo también. No, pero ya, yo no me veo igual. Ah, no, bueno, sí, lo estás envejeciendo. Es normal, es lógico. Sufriendo desde ahorita. Y que, bueno, sí, muchachos, hay que hacer terapia. Yo estoy a cinco años de comenzar a hacer terapia ya. De edad. Duro de edad. De edad. De la menopausia, de la premenopausia, de todo esto. Ya voy a empezar con mi psicóloga dentro de cinco años. Joshua, lo que te espera. Con esta fe, despedimos el episodio del día de hoy. De verdad, gracias Silvia por venir. Gracias por invitarme. Ay, amé que vinieras. Dejen sus comentarios, suscríbanse, denle like. Pueden escuchar este episodio en todas las plataformas, como siempre se los digo, en su favorita. Ahí está. No se olviden de asistir a casi chistes. Y si conocen gente en Ciudad de México, díganles que vayan. Que Silvia y yo necesitamos el amor de ustedes. Crecer, crecer. Necesitamos crecer. Necesitamos estar ahí. Crecer. Echense protector solar en las manos y cremita, porque es lo primero que se arruga. Hoy hablamos de la VG y mucha cara, mucha cirugía y las manos te delatan, hermana. Te delatan. Dos cosas te delatan en la vida. La actitud y las manos. Así que nos vemos el próximo lunes. Los amo demasiado. Gracias por venir. Y bueno, nada. Suscríbanse. Adiós.